qué tal mis queridos amigos del crece cómo están esperando en el creador todopoderoso verdad que nos ha permitido ver la luz de un nuevo amanecer que se encuentren bien todititos queridos amigos suscriptores y no suscriptores porque todos somos hermanos ante dios seamos morenitos blanquitos colochos pelo liso todos somos hermanos ante dios desde que nos encontramos todavía está verdad con lo que es la empacada de la de los paquetes estos verdaderos de la los víveres que se van a llevar a esa familia que de verdad me voy a hacer una toma acá miren cómo están los chicos allá cómo están los guerreros del salvador que se ve allá al fondo están aquí activos en la preparación de los paquetes verdad que vamos a ir a entregar a esas familias que de verdad lo necesitan queridos amigos así de que aquí estamos llevándolos a ustedes somos un pequeño canal que lleva entretenimiento sano entretenimiento familiar pero también con la ayuda de dios y de suscriptores también llevamos ayudas sociales verdad así de que aquí está la prueba y el agradecimiento también a todos esos suscriptores que están apoyando también el salvador de ssb gracias por confiar en nosotros que el señor me lo bendiga todos y cada uno de ustedes como pueden ver aquí está el producto de lo que es la unión la solidaridad para con nuestros hermanos esto es gracias a dios verdad y a la rifa que un gran amigo donó esos 100 dólares para que los rifáramos y los fondos recaudados serían para lo que está aquí presente que es la compra de víveres y llevarle a esas familias que de verdad necesitan que hay tanta necesidad en nuestro país como no quisiéramos verdad muchachos ayudar a todo aquel pobre que vemos pero aunque se nos parte el alma haber tanta necesidad pero no podemos pero un día primero vamos a poder ir solventando cada necesidad de cada familia pobre con la ayuda de dios miren como pueden ver así están quedando los paquetes y quedan grandes muchas miren están grandes y están grandes y están grandes y están grandes bendito dios que que pues dios nos bendice y estamos llevando bueno vamos a llevar todo esto primero dios a esas familias que de verdad necesitan miren como pueden ver aquí está la prueba de la solidaridad que hay en nuestros suscriptores así de que que el señor no los bendiga a todos y cada uno de ustedes queridos amigos y amigas hermanos más que todo hermanos del alma yo nunca iba a pensar que a través de de este proyecto y vamos a conocer tantas personas que ahora estamos conociendo y que son grandes amigos con un corazón inmenso mucha saludos y bendiciones para todos no se puede amarrar mucho mucho 3 4 5 6 7 ajá salieron nueve paquetes son nueve familias que van a ser beneficiadas con un paquete gracias a nuestro creador ahí está miren la unión hace la fuerza mucha la unión es a la fuerza miren faltan dos todavía tres faltan miren 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 algunos no se amarraron porque no alcanzaba la bolsa verdad pero ahí les pusieron un un tiro mire ahí está miren mire la bendición llegó al salvador crece se ve mi gente vamos a tomar desde aquí miren como está de llena ya ve donde están todos los integrantes del salvador que ya se ve ya han dejado sus actos parqueados ajá para los coches sí parqueados antes de entrar a hablar bueno cipotes la mayoría son cipotes verdad y todos los sargentos y yo que estamos ya la mayoría somos muchachos la mayoría somos muchachos sí cómo se sienten chicos muchachos bien 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 creo que estamos satisfechos hasta la vez yo no lo estoy yo voy a ser satisfecho hasta que con propias manos les traigo un paquete de esas a unas personas de esas más necesitadas es verdad entonces yo me voy a sentir satisfecho porque Dios me ha dado la oportunidad de hacerlo vale gracias a todos los que han hecho posible esto bien dicho yo me siento muy alegre muy complacido porque nunca me imaginé de que Dios me iba a dar una gran oportunidad como esta porque yo me recuerdo que cuando yo estaba niño yo hambre demasiado yo no comía no era porque no tuviera hambre sino porque no había comida esto es verdad y ahora Dios me ha dado la oportunidad de que a través de nuestros amigos que están con nosotros apoyándonos la oportunidad de llevarles pues un lindo detalle a esas personas que tal vez en estos momentos estarán pensando cómo van a hacer qué le vamos a comer a los niños si claro miren basado en eso les voy a les voy a contar algo que es háganse un poquito para allá Evelyn y José y la Yanny háganse más para allá es bien bonito eh si 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 agarran todos ajá dije que cierta vez había una madre que tenía tres hijos ajá ajá y ella este tenía uno de de seis años otro de cuatro y uno de dos ajá y a ella se le murió una esposa y quedó sola con sus niños ella es una pequeña sucesión sí para todos aquellos amigos que a veces piensan que ayudar no es bueno correcto ajá entonces dice que ella dice triste porque no tenía ayuda de nadie se puso dice a llorar viendo su tristeza porque los niños le pedían comida ajá pues entonces en cierto momento dice como el niño chiquitito solo pide comida pero nunca sabe si hay o no hay entonces dice que vino ella y dice donde ya no se desesperó verdad que los niños le pedían de comer y ella no tenía absolutamente nada pero ni siquiera una tortilla para darle dice que ella se fue dice para detrás de la casa a llorar a pedirle a Dios que le ayudara para darle de comer a los niños y luego dice que ella dice se le vino a la mente dice que para conformarlo dice que había una mata de huerta y cortó unas hojas y enrolló unas piedras por las hojas y las amarró y dice que las echó en un sartén y las puso al juego a herver solo para conformar a los niños y entonces dice que los niños contentos brincaron dice ya vamos a comer ya van a estar los tamales dice que ya vamos a estar los tamales ya vamos a comer y el más grande los más pequeños pues entonces dice que ella viendo la tristeza frustrada por lo que estaba sucediendo se volvió a ir para atrás de su casa dice a llorar a pedirle a Dios que le ayudara que hubiera una buena persona que le echara la mano pues allá con el rato dice de estar hirviendo las piedras con las hojas en el fuego dice que el más grandecito tuvo la iniciativa y fue a cortar un palito con un ganchito y como lo había hecho amarradito dice que se levantó un trocito y se paró en el toro y enganchó uno con el palo y se lo llevó desde la mesa, puso un plato y ahí lo puso y los demás niños brincaban de contentos que ya estaban los tamales y que pasó al final el poder de Dios que cuando él dice soltó el supuesto tamal, si era tamal Dios les había dado de comer esta es una pequeña reflexión para todos aquellos duros de corazón ojalá que Dios les ablande su corazón y que pues ellos también puedan colaborar con el más necesitado sabemos que todos necesitamos de todos, tenemos necesidad hasta de las hormigas entonces ayudémonos y ayudemos la verdad Sargento, buenas palabras y a la vez también amigos todos aquellos que van a ver este video y no se han suscrito con nosotros por favor suscriban y lo comparten a la vez para que cada día seamos más grandes las familias de San Borges y para que esta es una muestra de que las ayudas que ustedes nos den no caen en el saco roto aquí está miren todo esto que ustedes ven es gracias a Dios verdad y al esfuerzo que hicieron ustedes suscriptores claro y personas también que colaboraron acá en nuestro cantón también gracias a todos ellos y suerte para todos porque hoy primero Dios va a hacer la rifa ajá suerte para todos miren que bonito se ve desde acá un montón de paquetes ve sí gracias a Dios bueno queridos amigos ahí está miren bien dicha la palabra de nuestro presidente el dinero alcanza cuando nadie roba cabal si miren el dinero alcanza cuando nadie roba ajá ahí está bien dicho buenas palabras del señor presidente sí se les agradece a todos y cada una de las personas que tuvieron su buen corazón para aportar para esta noble causa que Diosito me lo bendiga así es bueno los vamos a ver en un próximo queridos amigos si Dios nos permite verdad así de que que el señor me lo bendiga a todos y cada uno de ustedes suscríbanse nos vemos muy pronto ay 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 ay